Emma, antes que nada, felicitarte por la victoria y obviamente por la actuación y ahora contame más o menos cómo viviste la victoria ante un rival que venía bastante bien, encontré victoria que llegaba como candidato a ganar hoy por la actuación con la que empezó el torneo Bueno, yo creo que ellos venían bien, habían ganado todos los partidos Nosotros teníamos que jugar al máximo, si bien nuestras posibilidades de salir campeón no son tantas como la de Malgrata, Junini y La Plata Teníamos que demostrar que estamos a la altura de ellos, que fue una caída, dos caídas que tal vez nos hacen afuera sin el título, pero que tenemos el mismo nivel que ellos Más allá de la victoria, ya no tienen chance de pelear por el torneo Bueno, ¿qué queda para hacer ahora? Bueno, demostré que el nivel de Bahía sigue siendo muy bueno Que es al igual que el que salga campeón El adiós, dejar a Bahía lo más alto que podamos Hoy lo demostramos que es, si bien el resultado fue muy amplio Fuimos superleves Mañana van contra Sara Tecampana, en busca de un buen cierre de torneo ¿Qué balance estabas haciendo? Pensando que por ahí no jugaron un buen partido contra Pulí A Chévena Echeverría no es un rival para tomar como parámetro Porque ganaron por una diferencia muy augustada Y hoy le ganaron a La Plata ¿Qué balance vas haciendo? Bueno, creo que nos costó saltarnos en los partidos que perdimos Por suerte fue totalmente distinto Sobre todo en el segundo tiempo, que pudimos sacar la diferencia más amplia Bueno, trataremos de cerrar lo mejor que podamos el torneo Sabemos que los dos partidos que perdimos Fue de una manera que no queríamos Porque no jugamos bien Yo creo que la diferencia es que nos sacó más del plato Sobre todo, no es tan grande como la del juego de los equipos Con Junín fue el primer partido Mucho nos costó saltarnos, jugamos muy mal Y si bien la diferencia fue poca Yo creo que somos superiores Pero nos ganaron, así que Si bien no tenemos tantas chances Vamos a tratar de dejarnos más arriba posible a Bahía Bien, muchas gracias A vos Bueno, Pablo, una lástima en la derrota de hoy Contra Bahía Blanca Era un partido bisagra Bahía no venía tan bien Porque había perdido con Junín ¿Qué sensaciones te quedan después de la derrota de hoy? La verdad que sabíamos que era un partido muy duro Pero todavía no perdimos nada Nosotros estábamos muy confiados Muy confiados hace rato que la placa no llega a una final Mañana nos vamos a una final con Mar del Plata Si vos me decías antes de arrancar el torneo Si teníamos que firmar para llegar a la final Quería afrontación Los chicos estamos muy bien Estamos muy bien, el grupo está muy unido Tenemos muchas expectativas Y todavía no perdimos nada Tenemos muy en cloro y todavía no perdimos nada Esto sigue Y a los provinciales a llegar con posibilidad de ganar El último partido Nosotros estamos llegando al último juego con posibilidad de ganar Así que estamos orgullosos de estos chicos Orgullosos de nuestra ciudad Hoy más que nunca estoy orgulloso de ser platense Y que todo lo que se trata del Vázquez Platense De a poquito está dando sus frutos Hoy tenemos una categoría y una final Así que espero que todos lo alentemos Como estos chicos se merecen Porque mañana van a dar todo Todo Para llevarnos el provincial Esto es como dice Javier Nosotros fuimos levantando la vara Cuando arrancamos el provincial No sé cuántos apostarían a que nosotros estamos en este momento Y hoy lo estamos jugando Así que si Si tenemos un año de chance Estos chicos van a traspirar la camiseta Y van a dejar la vida por los colores Estén tranquilos Y vamos a dejar todo Vamos a mentalizarnos A partir de ahora Paro desde la página Ya pasó otra parte Y ahora jugarnos todo Porque todavía no perdimos nada A pesar de la derrota Tuvieron un muy buen arranque del torneo Hace rato que La Plata no estaba en los primeros planos Del Vázquez Provincial Hoy llegan con posibilidades de ser campeón ¿Cómo pensás que va a ser el partido de mañana Contra Mar del Plata? Que es un rival duro Viene ganando por varios márgenes Contra los rivales Mañana va a ser muy duro Mar del Plata es un buen equipo Muy completo Pero nosotros tenemos que saber Que son chicos de 13 años Que hay manojo de nervios Y que se puede dar para cualquiera Va a ser un partido muy parejo Donde el adversismo No tiene que jugar en contra Y tratar de jugar con ese corazón Que caracteriza a este grupo Que hizo que lleguemos acá El día de hoy ¿Qué querés rescatar del equipo A lo largo de este torneo? Y que mañana Ustedes van a creer que se demuestre eso Y sí, la verdad que Si bien el margen de la derrota de hoy Fue bastante amplio Nuestro juego está apuntado Estamos pensando en mañana Al final tratamos de cuidar Algunos jugadores con la rotación Pero todo se define mañana Así que Mar del Plata Ahora nuestro único rival Y estamos muy confiados De que estamos llegando muy bien Y vamos a dejar todo Y vamos a dejar todo Y vamos a dejar todo Y vamos a dejar todo